¿Ya? Es muy importante tener como criterio el aporte que les voy a brindar porque ha habido ya tres procesos de exámenes que han tomado preguntas de lo que ahorita vamos a hacer y casualmente todos los alumnos se quedaron sorprendidos porque en algunas instancias la gran mayoría no le presta mucha atención a este tema. ¿Ok? Como es un tema supuestamente introductorio casi pues son palabras superfluas vamos a decirlo así y que casi nadie le dio importancia pero eso está mal porque casualmente esos parámetros que dejaron de fluir pues tomaron puntaje y en la gran mayoría pues más lo han dado pues como acierto pero al azar no lo han tomado como una consideración debida ¿no? Entonces por eso les me gustaría de que lo tengan bien en cuenta porque la José Fosfino Sánchez Carrón ya lo ha tomado en sus preguntas de sus exámenes ¿ya? En el examen ordinario en especialmente ¿ya? Y en un proceso de examen de modalidad CPU. Bueno mira, como te indicaba pues casualmente para poder comprender el mundo de la biología pues ella se maneja como una ciencia y al manejarse como una ciencia pues tiene que cumplir un requisito fundamental. Ese requisito fundamental ¿qué cosa es? Ese requisito fundamental trata con respecto al cumplimiento del método científico. Todos los conocimientos científicos tienen que estar basados en ello. Si no está basada en ella entonces no se puede considerar como una ciencia ¿ya? Entonces primero ¿qué cosa se tiene que hacer? Se tiene que realizar el planteamiento del problema. Pero para realizar el planteamiento del problema pues resulta que tenemos que realizar la observación ¿ya? Tenemos que realizar la observación. Una vez que hemos planteado el problema, hemos realizado la observación, viene el planteamiento de la incógnita, lo que nosotros le llamamos la formulación de la hipótesis. Por ejemplo, ¿será cierto que tal vez funcione, será la situación adecuada, cumplirá con el requisito tal? Es decir, es el saber si la pregunta es o no es. Entonces para eso pues se tiene que basar en una experimentación. Y en esa experimentación se tiene que diseñar ciertos códigos a través de variables. ¿Qué significa esto de códigos de variables? A ver, para empezar. Cuando se habla de códigos de variables es que lo que tú quieres realizar como testimonio de un experimento tiene que poseer dos criterios. O sea, este criterio está basado en que si sirve o no a la comunidad. Les voy a poner un ejemplo. Se habla tanto de la hoja de guanábana. Se dice que la hoja de guanábana tiene principios activos que benefician en solucionar los problemas de cáncer. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con ello? Pasa lo siguiente. Que al realizar los procesos experimentales, entonces yo tengo que buscar las variables. ¿Cuáles serían las variables con respecto al poder medicinal que tiene la hoja de guanábana? Serían dos cosas. ¿Ok? Por ejemplo, el principio activo. O sea, ¿cuál es el componente químico que tiene ella que soluciona el cáncer? Entonces, ¿cuáles serían las variables? Una sería el cáncer y la otra sería, por decirles, la cetogenina, que es el principio activo de la hoja de guanábana. Entonces, esas dos variables. Si sirve o no sirve para la salud. ¿Ok? Entonces, para eso se tiene que pasar por un análisis. O sea, se tiene que pasar por unas pruebas experimentales. Y en esas pruebas experimentales vamos a traer dos resultados. Vamos a traer que si se comprueba lo que se había dicho en la hipótesis o simplemente negamos la hipótesis. O sea, gracias a este resultado vamos a decir que la idea inicial de la respuesta que se dio sirve o no. ¿Ok? Porque cuando decíamos nosotros, ¿será que la hoja de guanábana sirve para solucionar el cáncer? Entonces, en la formulación de la hipótesis que se dio, ¿la hoja de guanábana sirve para solucionar el cáncer? O sea, hace como una afirmación, pero sin comprobar. En cambio acá la experimentación ya sale un resultado y ese resultado me dirá, pues, si sirve o no. Y de acuerdo si sirve, pues, se plantean, pues, en este caso los resultados, se llega a una conclusión manejada por una ley o manejada por una teoría. De eso se trata. Entonces, la biología tiene que cumplir esto. Es por esa razón que constantemente viene el mecanismo de evolución, el mecanismo de superación de esto. O sea, hoy decimos tal cosa y al curso de los días puede cambiar. Es como cuando salió esto de la pandemia, ¿no? Salió desde la pandemia. Se comenzó, no sé, como era algo nuevo, no se sabía qué medicamentos usar. O sea, se usó, pues, la hidrocloriquina primero, después decían de que funcionaba, pues, la destametasona, de ahí dijeron que la ibimentina y salían, bueno, conforme van realizando las experimentaciones, van teniendo resultados y van buscando una solución, una conclusión de algo. Entonces, ¿en qué se basa eso? Se basa en el método científico. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan qué quiere decir esto del método científico y cuáles son los pasos. Les repito los pasos bien marcados, ¿ok? Primero, planteamiento del problema. Segundo, la observación. Tercero, la hipótesis. Cuarta, la experimentación, ¿ok? O análisis, ¿ya? El quinto es el resultado. El sexto es la conclusión, ¿ok? Y la séptima, que puede llegar, pues, a manejarse a través de ya de una resolución como una ley o como una teoría. De eso se trata esto. A eso es lo que ella quiere explicar con respecto a ello. ¿Ok? Entonces, se basaron en ello. Pues, ¿todo esto empezó cuándo? Entonces, si nosotros hablamos de la experimentación, quiere decir que la biología tiene un cimiento. Porque si ustedes recuerdan, la biología tiene muchos años de trayectoria. Y ella nace en el siglo IV a.C., mediados del siglo IV a.C., con la teoría que realizó el gran señor Aristóteles. Pero nació como un conocimiento empírico. Pero como tal, como tal, como biología, no nació allí. No nació en esa fecha. ¿Cuándo vino a nacer? Esta vino a nacer aproximadamente en los años 1800. ¿Ok? Aproximadamente allí. Cuando casualmente el señor Jean Bautista Lamar, él como tenía bastante, bastante idolatrado a Aristóteles, él buscó dos palabras en latín. Y estas palabras en latín eran bio, que significa vida, y logos, que significa estudio, tratado. Y quien respalda esta idea fue Treviranus, casualmente. Y es así como Lamar la hace tan popular a esta palabra, ¿no? Y se queda, pues, que la biología es la ciencia que se encarga de estudiar la vida. Pero cuando hablamos nosotros de querer estudiar la vida, ¿qué cosa es lo que quiere estudiar? ¿Ok? Ella, pues, quiere estudiar lo que ustedes conocen con el nombre de los seres vivos. ¿Pero qué cosa va a estudiar de los seres vivos? Va a estudiar su composición. Va a estudiar las funciones. Va a estudiar la característica génica. Va a estudiar la convivencia. Es decir, la interrelación que existe entre una, entre las especies del mismo tipo o en diferentes especies. Eso es el compromiso de la biología. Y es así como nace como ciencia. Esto es como ciencia científica. O sea, como conocimiento científico. Pero ella tiene su base, en este caso a mediados del siglo IV, antes de Cristo con Aristóteles. Pero ya para esto Aristóteles, ustedes saben que se le considera, pues, ser el padre, en este caso, de la biología. Pero el creador de la palabra biología no fue Aristóteles. No fue Aristóteles. Ahora, pero la biología, pues, tiene un marco de trayectoria y una relación muy estrecha con diferentes áreas. Es por esa razón que muchos piensan de que ella, pues, solamente va a necesitar de ella sola para la construcción de todo un perfil. Y no es así. Para estudiar a los seres vivos necesitamos las matemáticas, necesitamos de la astronomía, de la geología, de la química, de la física, de la bioquímica, ¿ok? De la medicina, de la bioética, de la ingeniería o la tecnología. Todos estos están involucrados con los seres vivos, ¿ok? Pero la que se encarga en sí, en sí, de estudiar la esencia de la vida de los seres vivos es la biología. Pero todas las demás sí tienen una interrelación marcada. O sea, va a necesitar sí o sí de ellas para poder tener la trayectoria a través del tiempo. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta acá. Es por esa razón que, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van a estudiar, por ejemplo, genética, están hablando de probabilidades, están hablando de proporciones. Y esos son términos matemáticos que el cual han ido viendo a través del tiempo. Por ejemplo, ¿de qué manera la astronomía puede involucrar? Sí, porque, por ejemplo, las características de la luz solar, las características de la luna, las características cósmicas son muy importantes en el medio ecológico. Entonces, es por esa razón que estas áreas nos confirman de qué necesitan para poder conocer a plenitud el mundo de la biología. Pero la biología empieza a dar un curso bastante marcado ya a partir de los años 1800 a 1840, cuando ya se viene en el proceso del mundo del imperialismo, donde ya se manejaba, ¿qué cosa? Se manejaba la electricidad, la estructura atómica, la teoría mecánica del calor. Ya se había descubierto la síntesis de la uria por Waller. Y precisamente también se dio a conocer cómo es que las plantas podrían ir alimentándose o pueden crear su alimento. Entonces, se fueron creando más características relacionadas al mundo de la biología, hasta incluso se empezó a circular publicaciones que dieron como tributo marcado la existencia de esta área. Y dentro de ellas, pues, tenemos a ciertos afianciamientos importantes que marcaron la trayectoria en ese entonces, ¿no es cierto? Por ejemplo, quien manejó eficientemente con respecto a la fisiología, a la filosofía natural, y la existencia de la primera teoría a través de la generación espontánea, manejada ya en un mundo científico, ¿ok? Aquí aparece, pues, Lorenz, Lorenz, William, Friedrich, ¿ok? Todos ellos dan un aporte, y casualmente, respaldado por la idea de que la vida está manejada por un ser supremo que es el llamado Dios, pues también aparece el gran hombre en el mundo de la paleontología, que es en este caso George Cuvier. George Cuvier maneja algo muy particular, ¿no? Maneja la idea de decir que los ancestros, los ancestros, ¿ok?, ya no están en la Tierra porque no pudieron soportar el gran diluvio universal. Por eso que él creó su teoría, la teoría del catastrofismo, ¿no? Es un gran aporte que dio en ese entonces. También aquí tenemos el aporte de Hofrosch, ¿ok? Y él también habla de la filosofía natural, pero aquí él manifiesta de las características de la homología, ¿ok? Es decir, que cómo era posible que, por ejemplo, yo, como ser humano, yo me parezca que tenga los mismos órganos que la ballena. Aunque la ballena tenga otro hábitat y yo tenga otro hábitat, pero las dos somos homólogas. ¿Y por qué somos homólogas? Porque venimos de un mismo parentesco, venimos de una misma línea. Entonces, miren ustedes cómo se fue avanzando las categorías a través de este estudio. Luego aparece nuestra eminencia en el mundo de la biología moderna, porque a él se le llama el padre de la biología moderna, que es pues nada más y nada menos que Charles Darwin. Pero Charles Darwin fue el hombre que realizó la exposición, ¿ok?, de su gran obra, la famosa Origen de las Especies. Les aclaro que el origen de las especies tiene un cimiento. Ese cimiento no la da al 100% él, sino lo da Wallace. Wallace es el creador, casualmente, del origen de las especies, pero él no fue el que lo publicó, sino fue Charles Darwin. ¿Ok? Por eso que se habla de la origen de las especies por Charles Darwin, pero no fue así. Otro aporte muy importante en ese entonces, también, que en este caso estaba en contra de la selección natural, fue Richard Owens, como también aparece aquí el defensor del darwinismo, que es Thomas Hunley, donde él es el aportante para crear la nueva teoría de Darwin, ¿no? La teoría neo-darwinista. Ya, es un gran aporte que se manejó ahí. Pero también aparece, en ese entonces, aparece el gran hombre que marcó una trayectoria muy importante para indicar que los seres vivos no solamente necesitan a ellos para existir, sino que necesitan de la materia que no tiene vida. Y esa materia que no tiene vida nosotros le llamamos los factores abióticos. ¿Y quién nos habló de todas esas características? Pues nada más y nada menos que Ernest Haeckel. ¿Ya? Ernest Haeckel fue el que anunció el mundo de la ecología. Él fue en el cimiento. Pero además, este hombre nos dio un aporte muy importante. ¿Cuál es el aporte importante que nos dio este hombre? Él decía que el sapo, el perro, la ave, ¿ok? Y nosotros somos exactamente iguales, igualitos. Mira, mira, mira. Si ustedes observan la gráfica, pueden visualizar que toditos somos iguales. Pero somos iguales en la etapa embrionaria. Pero somos diferentes cuando ya vamos creciendo. Ya somos distintos, ¿eh? Entonces, por eso él decía, la que la ontogenia recapitula la filogenia. Entonces, esos años fueron muy importantes porque le dio un giro bien grande a la biología que no solamente le permitió conocer a los seres vivos, sino interactuar entre ellos y además poder subsistir en el medio. Porque no era tan fácil indicar por qué una especie podía estar en el agua dulce, otra en el agua salada, otra estar en la tierra o estar en un fango. Entonces, había unas razones especiales las cuales representaban la existencia de estas especies. ¿Ya? Entonces, como te decía, esto ha favorecido mucho. Y pues la ecología fue el punto clave para marcar toda esta trayectoria. Miren, desde qué entonces se hablaba del ecosistema, desde qué entonces marcó una existencia muy importante con respecto a ello. Pero, sin embargo, no se le dio el tributo adecuado, ¿no? Miren, en ese entonces aparece Carl Móvins y me hablan de la importancia que tiene la biocenosis, es decir, la materia viva, o sea, los seres vivos, en otras palabras. ¿Ya? Yo, por ejemplo, ustedes dirán, pues no, nosotros vivimos entre nosotros y tenemos una convivencia marcada. Pero si a mí se acerca una bacteria, puede pasar dos cosas. No me puede hacer absolutamente nada, pero me puede, o en otro caso, me puede causar un daño. Y eso se hace llamar, pues, la convivencia que existe en los seres vivos. El otro aporte fue dado por Warning, quien nos habló de la importancia que tienen, pues, las plantas en el ecosistema. ¿Ya? Otro de los aportes importantes fue Hensen, que manifiesta las características que se da a través de la cadena alimenticia iniciada por el plantón. ¿Ok? O sea, cumplen el mismo rol que las plantas en la Tierra, que esta en el mar. ¿Ya? Pero tenemos que comprobar que la materia viva existe. Pero para comprobar que la materia viva existe, debemos de reconocer que, ¿quiénes son los seres vivos? Los seres vivos son las plantas, los animales, los protozoos, ¿ok? Los hongos y las plantas, ¿no es cierto? Pero para eso, resulta que los seres vivos tienen que cumplir ciertos requisitos. Esos requisitos ustedes los conocen con el nombre de las características de los seres vivos. Entonces, estas características de los seres vivos, pues, tienen que cumplir con la condición importante que se maneja desde su definición del término biología. Porque resulta que la biología, habíamos dicho, que es el estudio de la vida. Entonces, este estudio de la vida nos va a poder permitir reconocer que ellas tienen que cumplir ciertas capacidades. Uno de crecimiento, la otra de corresponder a un estímulo y la otra de reproducirse. Son las tres características quizás más importantes que nosotros debemos de reconocer de ellas, ¿ok? Y estamos hablando de todos los seres vivos en general. O sea, esas son tres condiciones que cumplen todos los seres vivos. Pero también tienen otras condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Por ejemplo, tener una estructura. ¿Nuestro cuerpo nuestro será igual que las bacterias? No, no es cierto. Las bacterias tienen un componente distinto a la de nosotros, ¿ok? Pero sí tiene una estructura. Además de ello, también tiene un metabolismo. También me dicen, realiza homeostasis. ¿Qué viene a hacer qué cosa? La regulación del medio interno. Así conforme yo hago ingresar a mi cuerpo una sustancia, también debo de dejar salir los componentes de esa sustancia, ¿ok? Hacer reproducción, el crecimiento y desarrollo, manejo de la irritabilidad, ¿ok? La adaptación. Además, los mecanismos de la herencia, ¿ya? Los mecanismos de la herencia, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver el primero. El primero se hace llamar la organización. O sea, ¿cómo está constituido el cuerpo de un servidor? Y esto ustedes la tienen que manejar muy bien. Aunque ustedes, yo sé que todos ustedes la denominan, pero al derecho y al revés. Pero por ahí a veces en ciertos exámenes se nos ha ido, ¿ya? Entonces, mire, aquí hemos ido desde lo más atrás de los atrases, ¿ya? Pero, ¿cómo empieza todo? El primer nivel es lo que interesa, que se llama bioelemento, donde está el nivel atómico, el bioelemento, ¿ok? Donde está, pues, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ello. Ahora, de este nivel del bioelemento, se agrupan los bioelementos y me forma una biomolécula, ¿ok? Si las biomoléculas se agrupan, me van a formar lo que ustedes le llaman supramolécula, o sea, moléculas grandes, pero que se van a unir de dos en dos, de tres en tres, ¿ok? A ver ahora, pero si ustedes observan, en el nivel supramolecular, me van a formar ciertos componentes que están dentro de la célula, ¿ok? Por eso se le hace llamar también el nivel subcelular, ¿ok? Entonces, ya tengo la célula, hasta aquí, hasta el nivel subcelular es el nivel químico, ¿ya? Del nivel celular hasta el individuo, hasta el individuo es el nivel biológico, ¿ya? Entonces, yo tengo una célula, pero el conjunto de células me forma el tejido que corresponde al nivel tisular. El conjunto de tejidos me forma órganos. El conjunto de órganos me forma sistemas. El conjunto de sistemas me forma un individuo, ¿ok? Pero los individuos, si todos los individuos se agrupan, si todos los individuos se agrupan, pues se hace llamar población, ¿ya? Se hace llamar población, ¿ok? Pero todos los individuos son de un mismo tipo, ¿ah? Por si acaso. Pero si yo agrupo diferentes poblaciones, ¿qué formo? Una comunidad. Y el conjunto de comunidad más el medio ambiente se hace llamar ecosistema. Si yo agrupo los ecosistemas, formo la biosfera, que es una área o una esfera donde hay vida. Y si yo uno, todas las biosferas formo el nivel más grande, que es la ecosfera. Entonces, como ustedes me acaban de escuchar, se va creando uno y otro nivel tras otro. Entonces, todos los seres vivos tienen que cumplir ese requisito, ¿ok? Ahora, ¿cuál es lo mínimo? Lo mínimo es llegar a ser célula. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y todos cumplen ese requisito? Sí, vamos a verificar. Las bacterias. ¿Qué cosa es una bacteria? Es un ser unicelular, o sea, está acá. ¿Ok? Sigamos otro. Protozoano. ¿Qué cosa es? Unicelular. También llegó hasta aquí. ¿Ok? A ver ahora. Los hongos. ¿Pueden ser unicelular o pueden ser pluricelular? Entonces, están a partir de él. Las plantas pluricelulares, llegan hasta más. Los animales llegan a individuos, o sea, pasó de las células. Pero la idea es que mínimo, mínimo, tenga una célula. Y ella tiene más de él, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, veamos. Entonces, nosotros hemos podido rescatar niveles, ¿no es cierto? Entonces, vamos a verificar estos niveles. En estos niveles habíamos dicho que el primero es el nivel químico. Donde nosotros hemos indicado que están los bioelementos, ¿no es cierto? Estos bioelementos más importantes, como ustedes pueden apreciar, está el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. ¿Ok? Lo que llamamos el CHOMS. Si ustedes verifican cuál es el componente más abundante en el humano, encontramos que el oxígeno. Ese es en el hombro. Veamos en una planta. ¿Quién es el más abundante? Si ustedes ven, aquí aparece qué cosa hay en mayor cantidad, el alfalfa, el oxígeno. Verificas en una bacteria, mirad qué cosa hay, también hay oxígeno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de ellas, dentro de la distribución que ustedes ven, hay diferentes composiciones, ¿ya? Pero se marca a través de ellas. ¿Ok? Luego, nosotros sabemos de que ellos, como les había mencionado, pues me van a poder permitir la creación de la vida, si son una sola célula o si son varias células. Por eso se dice que son unicelulares o pluricelulares. Y dentro de los unicelulares es un solo modelo. En cambio, en pluricelulares hay varios. Hay unos que no tienen tejidos. ¿Ok? Hay unos que no tienen tejidos. Hay otros que no tienen, que tienen tejidos. Otros que tienen solo órganos. Y otros que tienen aparatos y sistemas. ¿Se dan cuenta? Son distintos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debemos encontrar. ¿Qué están en los pluricelulares? Bacterias y protozoos. ¿Ok? En pluricelulares, por ejemplo, tenemos la gran mayoría de hongos que no tienen, ellos no tienen tejidos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, y así se van conociendo cada una de ellas. Entre los organismos unicelulares, como su nombre lo indica, pues son aquellos que están hechos por una sola célula. Pero normalmente ellas, en algunas circunstancias, no les gusta estar solas. Y viven en forma agrupada, en forma de colonias. ¿Ya? En forma de colonias. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos a las bacterias, a las algas azul verdosas. Y, pues, a los hongos unicelulares, que son el único grupo de eucariota que está aquí. Pero que ahí está, pues, la levadura. ¿Ya? Ahí también tenemos a los protozoarios. En cambio, los grupos de los pluricelulares, como su nombre lo indica, están constituidos de varias células. ¿Ya? De varias células. Y ellas, pues, ahí están los hongos que no tienen tejidos, las malaguas que tienen tejidos, las plantas que tienen órganos, y los que tienen sistemas y aparatos que vienen a ser normalmente los animales. ¿Ya? Entonces, y ahí estamos, para que ustedes lo tengan clarísimo y ya lo sepan manejar, quiénes son aquellos seres que no tienen tejidos, que son pluricelulares, pero no tienen, miren, ahí están las algas, se les presenta, por si acaso, esta alga que está acá, esta es la macrosistis, ya es una feofita. ¿Ya? Aquí están los hongos, aquí están un grupo de mos, y aquí está la esponja de mar. ¿Ya? Los que tienen tejidos, aquí aparecen los musgos, la medusa, la malagua, los polipos, los polipos que son, en este caso, antosobos, o lo que ustedes llaman selenitarios. ¿Ya? Los que tienen órganos, bueno, definitivamente, pues estamos hablando de una planta, ¿no? Cuando hablamos de la organografía vegetal, y ustedes ven ahí sus órganos, la flor, las hojas, el tallo, la raíz, esos son los órganos de este ser. ¿Ya? En cambio, también tenemos, bueno, acá tienen una innumerables, organismos que también tienen órganos, como están los helechos, la quinosperma, la angiosperma, y aquí están los gusanos, llamados platelmintos, ¿ya? Y los que tienen, pues, aparatos y sistemas son nada más y nada menos que los animales, ¿no? Es el grupo más, más especializado. Para ser exacta, el grupo de los famosos mamalios, ¿no? O los mamíferos. Entonces, ahí tenemos a todos un grupo abundante, ¿no? Y ustedes pueden apreciar, tiene un grupo abundante de todas ellas, ¿no? Y pues, yo les había dicho que el nivel biológico empezaba con, en este caso, ¿con qué? Empezaba con el nivel celular, ¿no es cierto? Entonces, ahí pueden ustedes tener todos los ejemplos marcados de cada una de ellas, ¿no? Entonces, ahí están los bioelementos, hidrógeno, carbono, y ahí van formando, van formando. Y se llegó a formar una célula. Ahora, la célula nerviosa, que fue la anterior, se agrupó y me formó un tejido nervioso. El tejido me formó un órgano. ¿Ese órgano quién es? Es el cerebro, ¿ok? El cerebro me formó un sistema, ¿ok? ¿Qué sistema me formó? Sistema nervioso. Yo agrupo todos los sistemas y me formo, en este caso, un individuo que se llama el berrendo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo agrupo a todos los berrendos? Sería la población de los berrendos, el rebaño de los berrendos. Pero, ¿qué pasa si yo a esta población de berrendos, yo la agrupo con otros animales, como la serpiente, el halcón? O sea, ¿hay un solo grupo de seres vivos? No, hay varios. Entonces, el conjunto de diferentes poblaciones se llama comunidad. Pero si yo a esta comunidad le agrego, pues, el agua, el aire, el suelo, estoy hablando del ecosistema. Y si yo voy a agrupar a toda la superficie de la Tierra, que son diferentes áreas donde hay vida, a eso se llama biófera, ¿ok? Pero si yo agrupo a todas, me forma el nivel más grande, que sería la ecósfera. Y es así como esta se da, ¿ok? El segundo, la segunda característica que debe de tener un ser vivo es el metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? Me dirán ustedes. Esa palabra la vamos a escuchar mucho, ¿ok? El metabolismo simplemente son reacciones. Las reacciones se van a dar con dos finalidades. ¿Cuáles son las finalidades? Las finalidades es de romper o las finalidades es de crear, ¿ok? Entonces, vamos a tener dos cosas aquí, creación y ruptura. La creación, la creación se llama anabolismo y está representada por la fotosíntesis. Donde ingresa el CO2, ingresa agua y sale el oxígeno, ¿ok? En cambio, en la ruptura se utiliza oxígeno, se utiliza oxígeno, como puedes apreciar, se va a utilizar oxígeno, ¿ya? Y me dicen aquí, estamos liberando energía, ¿ya? Mientras que en la primera se usa la energía, en la segunda se libera la energía, ¿ya? Entonces aquí puedes apreciar también que están los diferentes criterios. Entonces, ¿para qué tú quieres energía? ¿Quieres energía? Pues simplemente para cumplir tus funciones. Que en este caso ustedes pueden apreciar las diferentes funciones que un ser vivo puede cumplir. Si no tiene energía, no podría vivir porque tiene que cumplir funciones vitales, ¿ya? La otra es la irritabilidad. ¿Y qué es la irritabilidad? Es responder a estímulos, ¿ok? A estímulos que pueden estar en su medio externo o interno. Y ellos van a provocar una reacción. Aquí, por si acaso, esta plantita que ustedes ven acá se llama uña de gato, ¿ok? Ustedes ven sus hojas de la uña de gato son así grandecitas. Pero cuando tú te acercas y le tocas, le tocas, se vuelve así, se encoge. ¿Y por qué, maestra? Porque el quien ha escondido, para decirlo así, los niveles de agua dentro de la hoja es casualmente aquí el estómago, ¿ya? Entonces ella se acortó, se acorta su dimensión. Ese es el trabajo que realiza la irritabilidad. Y normalmente, en este caso, la maneja pues un sistema de control, ¿ok? Entonces aquí podemos ver otro ejemplo, cómo se puede responder a un estímulo. Aquí ustedes pueden apreciar, aquí ustedes pueden apreciar, aquí está una semillita. ¿Cuántos de ustedes, cuando eran pequeños, pues en el colegio les decían que iban a ser papás y les decían que tenían que llevar una semillita, un vasito descartable, su algodón, y dejarla ahí desarrollar, ¿no? Entonces, esto, entonces, ¿qué cosa le has hecho? Le has puesto a la semilla agua a una cantidad de temperatura y simplemente ella se ha estimulado. ¿Y cuál es la respuesta? Empezar su reproducción. Y mira, al poco día empezó a aparecer una plantita, ¿ya? Es lo mismo cuando tú, por ejemplo, te acercas a la cocina, plan de once y media de la mañana y captas el agradable aroma de la comida que mamá está preparando. Entonces, en ti despierta todas unas sensaciones internas. ¿Y eso es por qué? Porque te estimularon e inmediatamente se ha procesado una respuesta. Otra de las capacidades que tienen los seres vivos es que ellas puedan llevar a cabo la reproducción. ¿Y en qué consiste la reproducción? La reproducción, jóvenes, es aquella capacidad que tiene todo ser vivo para poder conservar su especie. O sea, es la única forma de que ese ser vivo siempre exista a través del tiempo. Y puede realizar el mecanismo por reproducción sexual o por reproducción asexual. Cuando nosotros hablamos de una reproducción, en este caso sexual, es porque están interviniendo dos gametos, dos células diferentes. Esas células se llaman sexuales. Y se dice sexual cuando solo participa un ser vivo. Pero ella sufre ciertos cambios para crear a su hija. ¿Y de dónde sale su hija? ¿Sale del Espíritu Santo? No, sale de ella misma. Donde aquí podemos apreciar un ejemplo, donde la célula se empieza a estrangular, se divide, y se va a partir exactamente en su mitad. ¿Ya? Creando a una hija igual a ella. De eso se trata. ¿Ya? El otro es el crecimiento. ¿Pero qué cosa es el crecimiento? El crecimiento simplemente es el aumento consecutivo del número de células que está dentro del cuerpo de un ser vivo. Aquí pueden ustedes observar que aquí tiene su cría, y aquí está, en este caso, la madre. Quiere decir que la cría va a estar en completo crecimiento porque sus células van a ir multiplicándose hasta tal punto que ella va a ir aumentando de tamaño. Y es así como va a llegar a la forma adulta. ¿No? Esto ocurre en todos los seres. ¿Ya? En todos los seres vivos ocurre este fenómeno. El otro proceso es el movimiento. Cuando un ser vivo se desplaza, ¿ok? Se desplaza, provocado por un estímulo. Y depende del estímulo, es lo que ella genera un movimiento. Por ejemplo, miren, aquí tienes el girasol. Ustedes ven que el girasol, miren, miren la posición de la flor, el girasol siempre está en una dirección idéntica al sol, ¿ok? Es idéntica al sol. ¿Sabes cómo se llama este tipo de movimiento? Este movimiento se llama nastia, ¿ya? Se llama nastia. Pero los animales también se mueven. Pero este movimiento de los animales, como en este caso él está volando, ese movimiento que él tiene se llama taxia. Entonces, hay diferentes formas de moverse, ¿ok? La primera fue nastia, la segunda fue taxia. Pero también las plantas tienen otro movimiento. ¿Se acuerdan del anterior? ¿Se acuerdan del anterior cuando empezó a salir su raíz y luego su tallo? Aquí hay un movimiento. Cuando le sale su raíz se llama geotropismo. Y cuando le sale su tallo se llama fototropismo. Entonces, también hay un tipo de movimiento, ¿ya? Ahora, el otro mecanismo es que todos los seres vivos tienen la capacidad de poder adaptarse a su medio, a su hábitat, ¿ok? A su ambiente. Pero esta capacidad, pues, está controlada por ¿quién? Está controlada por la composición química del ser vivo. ¿Qué significa esto, maestra? ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Te le voy a indicar para que sepas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez no acompañaron a mamá a ir al mercado? Y mamá, pues, le ofrecieron esos loritos pequeños. Y a esos loritos pequeños, y tú estabas con ella y te enamoraste de esos loritos y le dijiste, cómprame, cómprame, y te lo compró. Lo tuviste en casa, le dijiste de comer, pero estaban medio raritos, ¿no? O sea, medio diviluchos. Al tercer o segundo día, tu pajarito, tu lorito se murió. Entonces, maestra, ¿por qué si acá dice que se tiene que adaptar al ambiente? Sí, pero va a depender de cómo esté. Porque si él está sano, se va a adaptar. Y si no, va a fracasar. Es lo mismo que hoy en día estamos pasando, ¿no? Por el caso del COVID. Hoy, ustedes escuchan que hay personas que se hacen llamar asintomáticas y otros se llaman sintomáticas. Pero esas personas llamadas asintomáticas, ¿ok? Su cuerpo, su sistema inmune, ha manejado mejor mecanismo de respuesta. Es por esa razón que los signos no se presentan en estas personas, ¿ya? Entonces, él ha manejado muy bien el proceso. Como también ustedes ven que se dice que los niños, por ejemplo, lo que decía que los niños, este virus, no va a causar la muerte. Pero eso no se cumple. ¿Pero por qué? Porque si el niño tiene falencias de desnutrición u otros cuadros, al igual que un adulto vulnerable, puede ser que este COVID lo mate. Entonces, todo va a depender mucho. La adaptación es eficiente. Todos los seres vivos tienen que adaptarse. Todos los seres vivos se adaptan, ¿ya? Pero en ese medio de adaptación, va a depender mucho de la constitución, en este caso corporal, que ella tenga, ¿ya? Si ella no tiene esa corporación, no va a poder manejarse muy bien ese proceso, ¿ok? Y la otra capacidad que tienen los seres vivos es que los seres vivos tienen que evolucionar. Es decir, tienen que sufrir cambios, pero cambios que conlleven a poder soportar las condiciones genéticas. Y esto fue un aporte muy grande que se dio al mundo de la biología, donde aparece Don Husky mencionándonos un gran proverbio, ¿ok? Nada en la biología tiene sentido sino a la luz de la evolución, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que todo se debe, por ejemplo, nosotros hemos dicho que los seres vivos están formados o quienes conforman a los seres vivos son animales, plantas, protozoarios, algas, protozoos, hongos y bacterias. Pero, ¿todos ellos aparecieron así de golpe? No, han tenido que sufrir cambios. ¿Y quién es la madre de la madre de la madre de la madre? Una bacteria, ¿ok? Y fue ella quien se ha ido condicionándose a través del tiempo, a través de ciertos criterios que se tomaron y permitieron, pues, la aparición de la vida a través de él. Entonces, es así como nace este proceso. Ahora ustedes comprenden por qué le dan el peso tan grande a este hombre tan famoso que es Charles Darwin. Ahora ustedes entienden por qué le dieron el aporte de la evolución de la vida. ¿Por qué? Porque los aportes de sus pruebas experimentales que él realizó durante más de 20 años le favoreció que a través del tiempo reconocieron su trabajo. Porque cuando él se muere, no reconocían a tal potencia su trabajo. Fue años después que invaloraron el trabajo que él dejó. Entonces, ahí se demuestra, pues, de que los cambios que se dieron en los seres vivos no fueron de todo de golpe, sino fueron andando de paso a paso, lento. Y a eso se llamaba, pues, el gradualismo. Así se llamaba el gradualismo. De eso se trata esto. Entonces, esto nos hace reconocer, pues, que la vida ha pasado por cambios favorables, pero también en esos cambios ocurrían lo contrario, ¿no? Ocurrían lo contrario. ¿Qué cosa era? Que surgían, pues, rechazo ante ella y, pues, el ser vivo se murió. Una cosa es evolución y otra cosa es mutación. ¿Ya? No se olviden. Son cosas totalmente diferentes, que nada tienen que ver. Entonces, aquí, para sustentar que las especies han tenido que evolucionar, mencionan tres cosas. Que la variación génica se da entre los miembros de la misma población. No sé si ustedes se han tomado la molestia de sentarse con sus papás. Bueno, ahora que estamos todos los días encerrados, les doy la tarea de que revisen entre ustedes qué rasgos es más de su papá o más de tu mamá. Encuentra los rasgos más reconocidos de ella. Y vas a encontrar que tal vez hay un denominador que es común entre ustedes. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que tienes cuatro hermanos. ¿Ya? Debe de haber, tal vez, entre los cuatro, una característica que es común en los cuatro. Como va a haber características que solamente presenten entre dos, otra presente entre tres, o en forma individual. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, aquí se puede indicar, pues, que hay variaciones, ¿no es cierto? Y esas variaciones han hecho, pues, de que sean exquisitos en el medio. Por eso se dice de la selección natural. Hasta ahora se aplica la selección natural, ¿no? En todo el transcurso de nuestra vida aplican a Charles Darwin. Cuando ustedes postulen a la universidad, van a aparecer un resultado, ¿no es cierto? El primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Eso es parte de la selección. Ese es un trabajo que se ha ido cogiendo de Charles Darwin. ¿Ok? puesto de la biología, puesto de que para nosotros, puesto de que para nosotros, tiene ciertas características importantes que uno debe de reconocer, ¿no? Entonces, hablar de la biología, pues, te favorece para poder entender en qué condiciones, en qué condiciones, se da a través del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció, chicos? ¿Sí? Ahí, hasta ahí, es lo que quería indicarles. El trabajo más, más pesado, vamos a decirlo así, va a ser para lo otro. Va a ser para lo que ustedes conocen con el nombre característica de la naturaleza.